El presidente de la Federación de Automovilismo de la Región de Murcia, su presidente Sebas y el subdirector general del Sport de la Generalitat Valenciana, Juan Carlos Cuenca, el vicepresidente de la General Federación Española de Automovilismo, Joaquín Belegay y, por supuesto, el presidente de la Federación de Automovilismo de la Comunitat Valenciana, Lancho Villón. Para todos ellos, en agradecimiento por su presencia y, por qué no, para todos nosotros, para empezar esta gala de campeones con el mejor tono posible, os pido el primer aplauso de la tarde. Permitidme, en estos momentos iniciales, dedicar la gala de campeones de este año a una persona que, desafortunadamente, nos dejó para siempre durante el pasado año. Hay pérdidas que, con repentinas e inesperadas, son, si cabe, más logrosas y la de nuestro homenajeado es un gran ejemplo. Desde su desaparición, las carreras del regional valenciano, nuestras carreras, están un tanto huésfanas. Su capacidad de trabajo y su pasión por nuestro deporte eran inconmensurables. Y con este pequeño homenaje, en forma de imágenes, no hacemos sino devolver, en una ínfima proporción, lo que él nos dio en vida. Descanse en paz, Tomás Ortiz. Gracias. 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 Por eso, os quiero dar especialmente las gracias a todos los que estáis aquí y que representáis a uno u otro de los estadounidenses. Y también quiero dar, obviamente, enhorabuena a los campeones. Enhorabuena a los que habéis tenido éxito y habéis coronado como éxito el esfuerzo y el enorme gasto que ha significado competir durante una temporada. Enhorabuena porque lo habéis hecho extraordinariamente bien. Y muchos de vosotros, además, no solamente ganando en campeonatos autonómicos, sino en campeonatos estatales e incluso internacionales. Y, en este sentido, me gustaría hacer una muy especial consideración a la fórmula de campeones que, desde luego, el esfuerzo que el circuito de Valencia y, en este caso, el equipo entero de este equipo, de esta especialidad, pues, lo único que se ha visto coronado con el éxito global del campeonato de España de Fórmula 4. Pero no solamente ese es el tema. El tema es que la Comunidad Valenciana, y que gracias a Dios os lo puedo decir porque nosotros la percibimos desde fuera, es una de las grandes comunidades en España de los automovilismos. El automovilismo valenciano es importante. El automovilismo valenciano tiene peso. Y, la verdad, es que os tengo que dar la enhorabuena a todos para que siga siendo así. No quiero hablar de nombres, no quiero hablar de Borja, de Mario, de Miguel, de Sergio, de Nerea. Estáis todos aquí y muchos más que no menciono. Pero yo creo que, para no hacer más largo el discursillo, sí me gustaría transmitiros a todos, y entre todos o por todos, a Nacho, el mensaje del presidente de la Gran Federación Española del Automovilismo, el mensaje de una sola palabra, destinado especialmente a Tomás Ortiz. Gracias. 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 Bueno, iniciamos ya lo que es el reparto tradicional de la gala, con un reconocimiento a los mejores clasificados en los diferentes campeonatos de la comunidad valenciana convocados por esta federación. Bueno, para entregar los primeros galardones, acabamos la presencia en el escenario de Javier Viciano, vicepresidente de la Federación, que nos acompañará para entregar la primera modalidad de la tarde, que no es otra que lanza automodelismo, una especialidad que reúne muchas, si no todas, las características y habilidades que se requieren para la práctica del automodelismo de competición. Para los que pensáis que es un simple hobby, unas imágenes ilustrativas pueden cambiarnos fácilmente de opinión. Gracias. 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 Empezamos con la categoría de modificados. Tercer clasificado, Guillet Díaz. Subcampeón en la categoría de modificados, Álvaro Campero. Gracias. Gracias. Y con el último campeón en la categoría de modificados, Vicente Eres. Aplausos. 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 Subcampeón, Javier Quínez. Aplausos. Aplausos. ¡Aplausos! Y por último, campeón en esta categoría de F1, Pablo López. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Aplausos! ¡Aplausos! Después de llegar al cielo, acelerar las rectas, apurar cada cena, poner el canal máximo, subirse con el patrón, adelantar o ser apuntado. Acelerar más y más, conocer el tiempo, conocer el resto de proyectos. Pero hay momentos para que no repartan al final, otros para que no repartan al final. Seguirá la pena, seguirá la pena. No lo haréis jamás. Y que me metes de emoción, sentir la velocidad, la vista, cada uno. Esto es más que una carrera. Somos una familia con una pasión. Nos gustan las carreras, los coches, la competición, la pilotea. Nos gusta ganar. Y también sabemos aportar cuando no ganamos. Todos queremos alcanzar el examen. Queremos conocer nuestro trabajo y a nosotros mismos. Aprender el uno del otro, el piloto y la vaca, para subirnos juntos cada carrera. Queremos ser mejores y nos gusta subir. Por más, ser mejor piloto, ser mejor peso. Aprender de las mejores y también de uno mismo. Esta historia va de todos nosotros. De un año parecleto de sensaciones. De un año donde todos hemos dado. Ahora somos mejores. Y aún no seremos más el próximo año. Siempre aquí adelante. La bandera a cuadras no es el final. Nos indica que pronto volveremos a empezar esta historia. Ya sabes, con cada explosión de la arena. La bandera a cuadras no es el final. La bandera a cuadras no es el final. La bandera a cuadras no es el eternal. Cu boyismo größら. La bandera a cuadras no es el final. La bandera a cuadras es el final. La bandera a cuadras no es el final total. El sueño de general no es el que es un mapa. Categoría Devin, quinto clasificado, no está con nosotros, Raúl Luis Martínez. Cuarto clasificado en categoría Devin, Alejandro Martínez. Categoría Devin, cuarto clasificado, Alejandro Martínez. El tercer clasificado, el tercer clasificado, Olivier Leys. El tercer clasificado, Olivier Leys. Su campeón, Sandro Pérez. Su campeón, en esta categoría de Devin, Sandro Pérez. Campeón, Cristian Costoya. Recoge Paco Rodríguez, equipo de Deca. Está por aquí Paco Rodríguez, equipo de Deca. Pues hemos completado el podio, una categoría de Devin. Os quedáis en Olivier, Alejandro, Sandro, os quedáis conmigo, por favor, para la foto posterior de familia de la modalidad de Deca. Pasamos a Cardete, ahora ya con un poquito más de experiencia. Tercer clasificado, Jan Peral. Tercer clasificado, Jan Peral. El tercer clasificado, el tercer clasificado, el tercer clasificado, Iván Arias. Y campeón en esta categoría de Deca, el tercer clasificado, Alberto Montado. Aplausos. 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 Seguimos subiendo de edades. Tercer clasificado, Jorge Martínez. Con nosotros, subcampeona, Clarisa Dervis. Aplausos. Subcampeona de la categoría de Union, campeón, Samuel Figueira. Aplausos. 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 Seguimos, seguimos con el karting. Pasamos en este caso a la categoría de Senior. Tercer clasificado, Rubén Moya. Aplausos. 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 Tercer clasificado, categoría de Senior, Rubén Moya. Aplausos. Aplausos. Subcampeón, Álvaro García. Aplausos. 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 Seguimos, seguimos avanzando en distintas categorías de campeonato de karting de la comunitat valenciana. Pasamos ahora a D de dos. Aplausos. 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 Alex Navarro, tercer clasificado. Subcampeón, Daniel Palombo. Por último dentro de esta categoría de D dos, campeón, Adrián Huionosa. Gracias. A los más veteranos de la B2, Sinker, si no hay novedades simplemente los lograremos. Tercer clasificado, Gregorio Jiménez, subcampeón, Javier Campo y campeón, Vicente Toro. Aplausos para ellos. Y por último, para finalizar con el campeonato de la categoría más prestacional, KZ2, tercer clasificado, Jordi San Andrés. Tercer clasificado, Jordi San Andrés. Subcampeón, Eric Alonso. Subcampeón, KZ2, Eric Alonso. Y por último, campeón, Adam Vila. Aplausos. 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 ¡Gracias! 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 Bueno, y acabamos el campeonato de la Comunidad Valenciana con otros combustibles, es decir, Luis Climen y Pedro Martos. La familia de Castellón nos para que repite estos años en esta prueba de Castellón y que recoge su trofeno de campeones de la Comunidad Valenciana. ¡Gracias! Gracias. 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 Bueno, empezamos por las clases de este campeonato de Slalom de la Comunidad Valenciana. Clase 1, campeón Sebastián Moreno. Campeón de la clase 1 en el campeonato de la Comunidad Valenciana de Slalom, Sebastián Moreno. Clase 2, Aarón Viguera. Campeón de la clase 2, Aarón Viguera. Clase 3, Lorenzo Arroyo. Clase 3, Lorenzo Arroyo. Clase 3, Lorenzo Arroyo. Clase 5, Albert Marcel. Clase 5, Albert Marcel. Clase 5, Albert Marcel. Clase 6, Manuel Viguera. 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 Y esperemos que siga para ahora. Que siga un... ¡Muchos aplausos! Y ahora sí vamos a configurar el pódium de la general, el tercer clasificado, Elías Lidens. Elías Vicente, el tercer clasificado. El subcampeón Víctor Navarro. Y no digas la nombre, diga Albert Marcel, campeón Albert Marcel. Y por último, antes de configurar la foto de familia, si queréis trabajamos y hacemos luego la foto, damos el premio a la mejor escudería clasificada, en este caso, escudería mediterráneo, recoge a Anao Miguel. Y ahora sí, hacemos la foto de familia del Campeonato de Estado de la Comunidad Valenciana, con los mejores clasificados. Y ese fue un aplauso para él. ¡Gracias! 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 Vicente Ramos, Ángel González, terceros clasificados en regularidad, menos de 55 puntos. Seguritos clasificados, importando a sus campeones, Javier Cerrera y Catedrín Pineda. Subcampeones de la Comunidad Valenciana en regularidad, del menos de 55 kilómetros por hora, Javier Cerrera y Catedrín Pineda. En este caso llevamos a los campeones de la Comunidad Valenciana, David Hugo Buruza, Leandro Domingo. ¡Gracias! Campeones de la Comunidad Valenciana en la categoría regularidad, menos de 55 kilómetros por hora, Darío Buruza, Leandro Domingo. ¡Gracias! 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 Javier Sánchez Manuel Zahore Y vamos con los candidatos de la Comunidad Valenciana de Guadalajara Francisco Javier Frazez Aarón Coteña Campeones en la modalidad de regularidad es por Y nos abrazamos mínimamente el podium para la foto de familia Pero antes, pero antes Escuderías Automóvil Club Costa Blanca Recoge José Palaguero Aplausos 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 Si antes te decía que era un privilegiado al anunciar un reconocimiento a un buenísimo amigo En el caso de Javier Penales, ahora me toca hacerlo prácticamente a un hermano En su caso se cumple el dicho de toda una vida en las carreras Este año, al preparar la gana, eché de menos un hombre entre los premiados Pero eso no quiere decir que haya cesado su actividad o haya bajado sus prestaciones lo más mínimo Y como una federación valenciana no se concibe sin nuestro próximo invitado en el escenario Pues dicho y hecho Este merecido reconocimiento Tras nada menos que 35 temporadas prácticamente bien subidas de actividad 35 temporadas que apenas pueden resumirse en unas imágenes que veremos a continuación No os digo su nombre Le vais a reconocer enseguida Lo que sí que os pido Es un fuerte aplauso para él En cuanto lo identifiquéis Que por cierto Será muy pronto Gracias 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 A la hora de aquí A la hora Por muchos años Bueno, seguimos Seguimos intentando retomar un poco el tono Seguimos con la montaña Que sin duda una de las podriades más espectaculares de nuestro deporte Incluso La única situación es Que poner una prueba al piloto en cada punto Con un parámetro deslazada Las siguientes imágenes son con algunas pruebas L ¡Gracias! 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 Campeón de la clase octava, Benjamín Sacristán. Benjamín Sacristán, campeón de la clase octava clase novena, Julián Anguix en la clase décima, Francis Hernández campeón de la clase undécima, ahora sí, Gastón Ortega Una vez acabadas las clases, empezamos con la general reservada a tubismos, tercer clasificado, Guillem Cabrera Un campeón desde la Castelló en la profunda, Miguel Porcar Un campeón de la facultad valenciana, Francis Hernández Clasificación general de tubismos, enhorabuena, pasamos a las monoblazas y nos quedamos con las otras familias de la movilidad Tercer clasificado, también desde Castelló, Carlos Archides Su campeón en una temporada especialmente meritoria, Toni Ariete ¡Aplausos! ¡Aplausos! Y por último, el campeón de la Comunidad Valenciana, el campeón de montaña de la Comunidad Valenciana. Gracias. 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 Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Seguimos en este caso con la Copa CEDIMA, Federación Valenciana, que disfrutó su primera edición y para cuyos premios. Gracias. 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 Los ganadores han sido Javier Estal y José Carlos Fernández. Gracias. 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 Juan José Teodoro. En pre-90, campeones Juan Miguel Zeta y Maricarmen Díaz. Gracias. 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 Y por último, y con su primitiva de entrenarnos a la vez, Pepet Santa María y Aron Miguelas. Gracias. 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 Es difícil configurar los podios, no coinciden minutos por minutos, pero con su permiso, campeones en T-81, Pepe Santamaría, Aarón Miguel. Seguimos en este caso por el campeonato de la Comunidad Valenciana, en este caso de Ramis, por las clases 2, campeón Jorge Pradas. Clásico de nuestras entregas de premios, clase 2, Jorge Pradas. Clase 4, unión que recoge G. Pérez, José Javier Pérez. Clase 4, José Javier Pérez, recoge el trofeo, Ángel Pérez. Clase 6, unión que recoge el escenario, Rafa Gil. Clase 7, ya tenemos ahí preparado, Óscar Donet. Clase 7, Óscar Donet. Clase 8, haciendo con sus kilómetros a la hora que recanece el trofeo, hace fuerte aplauso, Ángel Pérez. Seguimos con los minutos que ya están en el escenario, clase 9, Pepe Santamaría. Clase 10, Juan Miguel Zenda. Clase 10, Juan Miguel Zenda. Clase 10, Paco Antón. Clase 10, Juan Miguel Zenda. Clase 10, Juan Miguel Zena. Clase 10, Juan Miguel Zenas. Pasamos a la general. Llamaremos también parejas, aunque alguna de ellas no está configurada en el campeonato como pareja metulada en compitiendo. Terceros clasificados en este caso sí, Miguel Ángel García Mateo y Miguel Ángel Alonso. Gracias. Sus campeones, una de las pasadas de pilotos, Roberto Torosa y en las pasadas de pilotos, Ana Caballero. Sus campeones en el apartado de pilotos, Ana Caballero. Así, sus campeones en el apartado de pilotos, Ana Caballero. Campeón, campeón en las pasadas de pilotos, Vicente Salón. Gracias. 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 y esperando que este año sea con un gran éxito como este pasado. Bien, muy bien, tenemos bastantes inscritos este año, se nos han pasado de una categoría a otra, y espero que por el motivo que sea tengamos más coches también este año, en Slalom y en Rally, que es lo que más organizamos nosotros. La escudería Bengala organiza cuatro Slalons, una subida, y el Rally de Campeonato de España, Copa de España, entonces esperemos que este año salga todo como este pasado, y tengamos un gran éxito en cuanto a patrocinadores, y en cuanto a público, y en cuanto a la televisión, que nos acompaña a muchos sitios, y bueno, y darle las gracias a todos los patrocinadores por ayudarnos. Bueno, la idea es hacer otra vez el Campeonato Valenciano de Montaña, y algunas de fuera de otros campeonatos regionales que nos apetezca, y seguramente va algunas carreras del regional también, de Rally, algunas pruebas de aquí del Valenciano de Rally también. No sabemos, no sabemos todavía nada, está en el aire. Pues este 2020 vamos a preparar un poco lo mismo que el 19 pasado, mejorando algunas cositas en el coche para intentar estar un poco más arriba, a ver qué tal se nos da todo, y poco más, en principio todo bien, lo tenemos bastante claro, vamos. No, 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 continuamos, continuamos con el León, que va perfecto, no hay ningún problema, vamos a continuar con él a tope. Muchas gracias. No, pues en principio vamos a seguir aquí, aquí estamos genial, entonces vamos a intentar revalidar el título, que no es poco. Hombre, pues sí, cada vez se pone más difícil, la verdad, porque, bueno, pues todo el mundo quiere ganar, lógicamente. Bueno, vamos avanzando con él, estamos más cómodos, pero todavía tiene potencial ese coche. Bueno, pues revalidar el título nos costará, porque esto es difícil, todos lo sabéis, pero bueno, intentaremos revalidar el título. Pues en el 2020 tenemos un proyecto ahí, estamos ahí que sí que no, no sabemos cuándo lo tendremos listo, esperemos tenerlo para verano, pero de momento estamos ahí con la incertidumbre si lo tendremos o no. Yo creo que sí, pero bueno, ahí estamos, peleando poco a poco. Me refiero a que, bueno, el coche está, lo que pasa es que le estamos haciendo una serie de mejoras y, bueno, al final, como lo decimos siempre, es todo a base, pues eso, de mucho trabajo y demás. Entonces, por mucho que queramos, tampoco podemos, no podemos ir más deprisa, así que si no falla nada y si encontramos algún patrocinador interesante para veranito, ya lo tendremos listo. Pues muy bien, lo que dice Cristian, intentar mejorar, mejorar sobre todo el coche, que es lo que necesitamos ahora mismo, y reengancharnos, si puede ser en el Rally de Castellón o ya en el Rally de Gijona, y preparar un buen coche ya para poder ser más competitivos. Bueno, pues tenemos las distintas disciplinas, lo que es montaña y Rally Spring, que en este caso en la Comunidad Valenciana suelen ser pruebas de rally, y, bueno, la verdad es que ha sido un acierto de cara y sobre todo, sí que en nombre de la Federación Murciana, agradecer sobre todo a la Federación Valenciana y en especial a Nacho, al presidente, sobre todo por el tema de, bueno, de esa ayuda, que al ser una comunidad pequeña, nuestro campeonato, hay algunas pruebas que son puntuales para el valenciano, y dentro del valenciano, solo un par de pruebas para el murciano. Esto al final nos trae muchísimos más, o sea, el nivel nos sube bastante, y aparte del nivel, pues bueno, la cantidad de pilotos que vienen de la Comunidad Valenciana, bueno, pues a correr allí a Murcia. Van a haber dos que serán puntuables, tanto aquí en Valencia como en Murcia, para ir con Andalucía, que también es la otra federación compañera, que también colaboramos y hacemos otras dos pruebas. Bueno, un bonito año, el 2019. Hemos logrado el campeonato de montaña de la clase 11 en históricos, y este año que viene vamos a intentar conseguirlo otra vez, aparte de irnos a Marruecos a correr el rally de la atrás. Entonces, bueno, un año de motor y un año de gasolina. Sí, en principio voy a continuar con el 4Score MK1, aunque estoy preparando un mini pepinito por ahí, un pepinito gordo. Si Antonio se da prisa, igual para mitad de temporada, y si no, para la temporada que viene. Es un mini Cooper con un motor un poco gordo. Esa es la novedad para el que viene, creo, porque este año Antonio no va a tener tiempo para poder acabarlo. ¿Es para la temporada esta que entra ahora? La intención es seguir haciendo lo mismo que este año. El campeonato de rally de velocidad con Teo en el Alfa, dentro de los históricos, y el campeonato de Slalom con el mismo coche del año pasado. Intentar como mínimo pasarlo bien, y si llegan trofeos igual que este año, mejor, y si no, pues por lo menos haber disfrutado de la temporada. Sí, la verdad es que de este 2019 no nos podemos quejar, porque campeón de históricos, de copilotos, con Teo, que sobre todo darle las gracias a él por la confianza, y campeón de clase también en Slalom, o sea que la primera temporada conduciendo, la verdad es que ha salido bien. Pues vamos a estar, repetimos montura con el Peugeot, con el 208 R2 del equipo Puzzle, ya intentaremos estar en la medida de lo posible entre los tres, cinco primeros del campeonato, y ya con ganas y con el objetivo, claro, de estar arriba ya con el coche que ya nos toca. Sí, sí, muy contento. Hemos tenido un año de aprendizaje con el nuevo coche, con el R2, y bueno, hemos logrado quedar sextos en el Campeonato General y haciendo carreras muy buenas, o sea que esperamos repetir como poco el siguiente año. Bueno, pues para este 2020 tenemos planteado cambiar de disciplina, vamos a dejar el karting, han sido tres años buenos, pero creemos que se va a dar el paso a cambiar a los rallies, y vamos a hacer el Campeonato de Cataluña de Promoción Junior, con un Focus, y bueno, vamos a ver qué tal se nos da, disciplina nueva, totalmente diferente, sí que es verdad que en asfalto vamos a poder aprovechar un poco lo que hemos aprendido en el karting, pero va a ser complicado aprender a escuchar al copiloto, sobre todo ir en tierra también, aprovechar el máximo del coche, y bueno, veremos qué tal se nos da. Sí, bueno, este año ha sido bueno, sí que es verdad que ha estado muy ajustado, he quedado tercero a un punto del campeón, y el campeón y el subcampeón han quedado empatados a puntos, y bueno, sí que es verdad que si hubiéramos tenido un poquillo más de suerte, a lo mejor hubiera podido ser un poco mejor el resultado, pero bueno, contentos igualmente y satisfechos, ya que ha estado muy ajustado. Este año 2020, la verdad es que principalmente es un año electoral, eso quiere decir que todo el equipo de trabajo de la federación, estamos centrados en el trámite electoral, que es especialmente complejo, y desde el punto de vista deportivo, la verdad es que el año 19, para mí ha sido uno de los mejores años, en cuanto a resultados deportivos, uno es español, la que ha dado campeón del mundo de resistencia, Fernando Alonso, hemos tenido un piloto campeón del mundo junior de rallies, otros pilotos y copilotos españoles, también campeones de Europa junior de rallies, y la verdad es que los éxitos internacionales y nacionales, y los campeonatos, y las copas, y los trofeos de España, pues han tenido una participación y unos resultados impresionantes. Va a ser difícil repetir, pero no solamente lo vamos a intentar, sino que el objetivo es incluso mejorar, en la especialidad de circuitos, mejorar el Racing Weekend, mejorar todavía más, si cabe la Fórmula 4, y en el campeonato de España de rallies, seguir por el mismo camino, tratando de promover mayor participación. En el campeonato de montaña, lo mismo, el objetivo es promover la participación, y la verdad es que con ganas, estamos en el mes de enero, y con ganas de trabajar. Este va a ser un año bueno, seguro. Bueno, soy Luis Climent, chofer de carreras de toda la vida, y estamos aquí en el trepa de medios de la Asociación Valenciana, en la cual, pues, bueno, es agradable siempre ver amigos, caras conocidas de hace años, que mantienen la afición, y luego mucha gente joven, pues que también llega a este deporte que nos apasiona a todos, ¿no? En mi caso en concreto, pues, bueno, obviamente tengo la pasión por el automovilismo, ahora ya no sigo en ningún campeonato, y me imagino que este año seguiré haciendo alguna cosa esporádica, ¿no? Un poco sobre la marcha, a lo mejor algún rally de velocidad, alguna prueba del Campeonato de España, a lo mejor de tierra, algún rally de regularidad, en fin, lo que os comentaba antes, pues como tenemos la pasión, pues no nos queda más remedio que ir haciendo cosas con los coches. Así que, nada más, pues desearos a todos un buen año 2020. Bueno, yo creo que la comunidad valenciana siempre se ha caracterizado por tener una buena cantera, ¿no? En el deporte, el automovilismo en general, en la especialidad que a mí más me ha tirado siempre los rallies, por supuesto que también, ¿no? Y bueno, lo que es importante es ver todos estos chavales del karting, que prácticamente, bueno, pues son críos, y luego los ves con un casco puesto y da gusto verlos, ¿no? Y seguro, pues que esta cantera que tenemos a día de hoy, pues serán los campeones de mañana, lo son hoy en sus categorías pequeñas y seguro que lo son en el futuro. Pues nuestra intención es volver a repetir la beca junior R2, que este año hemos quedado segundos, al final, que Pep Bastos ha quedado primero e irá este año al europeo y como nos queda todavía una oportunidad intentaremos repetirla, conseguir el presupuesto que nos queda de momento, ya nos queda un poquito para conseguir el objetivo, repetiremos y a ver si podemos ser nosotros los siguientes que vayamos al europeo con la Real Federación Española. Pues intentaremos repetir también algunas pruebas de la Peugeot Rally Cap Ibérica, también hay nuevo coche para este año, haremos la primera prueba la haremos con el coche del año pasado, el 208 R2, y las siguientes en principio se harán con el Rally 4, con el coche nuevo. Bueno, como he dicho en mi pequeño discurso, creo que el 2019 ha sido un buen año, un buen año en cuanto a cantidad, calidad de pilotos, calidad de organizadores y demás, pero 2020 creo va a ser un año quizás un poco difícil comparándolo con 2019, entonces creo yo firmaría con tener los mismos resultados y obviamente si podemos mejorar en algunos aspectos mucho mejor, pero en principio yo firmaría con tener quizá en montaña un poquito más de inscripción, que creo que lo vamos a lograr habiendo reducido el número de pruebas, que era una cosa que creo que nos estaba lastrando la cantidad de inscritos, y por lo demás conservar las pruebas que ya hay, que en los tiempos que corren o lo difícil que es cada día más difícil organizar pruebas, sobre todo en carretera, pues bueno, creo que si conseguimos mantener los seis Rallys que hemos tenido, que están calentados ahora mismo, sería una buena cosa y continuar con las mismas inscripciones, que estamos siempre en el borde del máximo de inscritos en cada carrera, eso sería un buen objetivo si se cumpliese. No, no, en principio no, en principio, bueno, mencionado antes, queremos fortalecer el deporte base, llegar a donde no, no hemos llegado creo que nunca, y bueno, vamos a ver, hay muchas, muchas iniciativas para intentar llegar, obviamente hay que ir probando cuál funciona y cuál no funciona y cuál es viable y cuál no es viable, pero bueno, somos conscientes de que ahí hemos estado fallando quizás por mirar un poco hacia arriba o un poco demasiado hacia arriba y vamos a intentar fortalecer ese apartado para tener un vivero con una constancia, o sea, no hacerlo un año, sino intentar que tenga una continuidad y tener una constancia de pilotos que acceden a los campeonatos de slalom, de karting, de rallies, de montaña, de todo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!